Música Bueno, estamos así colocados delante del espejo porque en Marta tú sabes esta maquillada Es que necesito dos horas y media Dos horas y media para salir más o menos decente Yo no, yo como puedes ver O sea, no me hago nada No tiene arreglo Incluso me estropeo un poquito para no salir tan arreglado Sí, sexy y mal arreglado No, efectivamente Perdona, ¿qué te decía? ¿Qué se va a encontrar el público cuando venga a ver la obra? Un espectáculo divertido que habla sobre una relación de pareja que es extrapolable a todas las parejas Nos hemos dado cuenta después de hablar con mucha gente gran trabajo de documentación que al final a todos prácticamente nos pasa lo mismo cuando vivimos en pareja Entonces nosotros hemos creado una situación un poquito especial pero que en el fondo la gente se reconoce y se ríe con lo que le pasa a ellos porque en realidad es más o menos lo que les ha pasado a la gente que viene a vernos ¿Cómo lo calificaréis? ¿Como un drama? ¿Como una comedia? ¿Como a tu ayuda? No, a tu ayuda no A tu ayuda no Pero bueno, que puede ir bien El drama tampoco El drama tampoco No, yo creo que es un poco el reflejo de la vida misma La vida misma en sí no tiene género En momentos divertidos incluso en un mismo día puedes tener momentos dramáticos y divertidos a la vez Entonces nosotros todo eso lo condensamos en una hora y media Y en una hora y media tienes momentos muchos momentos muy divertidos y tienes algunos momentos más dramáticos ¿Cómo se trabaja? ¿Con Marta Torné? Un infierno Un infierno Sí Míratela Míratela Es que no necesita en esto Necesita que todo esté conjugado ¿No? A favor Si tiene un mal día es fantástico Pero si tiene un mal día que va a ser parte se tuerce enseguida ¿No? Porque va a hacer tontería Cuesta un poquito Sí Ahí ya lo que hacemos es toparlo un poquito Ponemos un un JB 12 años y venga Sí Me hago de de burra ¿No? Sí Yo necesito siempre tomar mi infusión Sí Y hoy en Twitter Santi has dicho que has estado tomando una paella en el Estimat ¿No? Sí señor Ahí he estado Muy rico ¿Estaba buena? Muy buena Muy buena Una paella muy buena Marta no puede decirlo mismo No porque me he quedado en casa a pasar en el hotel haciendo la siesta ¿Y qué nos podéis adelantar algo por ejemplo Santi tú de la nueva serie que estáis llevando un piloto ¿No? De fisioterapeutas no puedes adelantar nada ¿No? No No, no que fisioterapeuta es un tío que da masajes eso es lo que te puedo adelantar Pues tú lo sabes muy bien Sí Personaje es ideal para ti Y Marta tú de protegidos tampoco puedes Pues no puedo explicar nada porque tampoco sé mucho porque todavía me ha pasado solo un capítulo y Y ni solamente no Eso No Me lo he leído un poco por encima pero No, no sé mucho Me han explicado un poco la trama del hotel pero esto tampoco puedo decir ¿Cómo invitaríais a la gente al que venga a ver la obra? ¿Cómo invitaríamos? Regalándole entradas No sería una forma de invitar pero lo que queremos hacer es que debemos provocar que vengan pagando la entrada Porque si no porque si no yo me quedo en casa ¿Sabes? Que no es que esté mal aquí y tal pero Las TV Moves de los sábados para la tarde a mí me enganchan bastante Para dormirlas, ¿no? No, yo creo que ahora hablando en serio que es un espectáculo donde la gente se lo va a pasar bien donde seguramente les hará reflexionar donde es muy probable que si vienen en pareja salgan Así que Mira, mira Sí, sí pero además se crea una historia de que refuerza a la pareja ¿No? Porque el hecho de ver que también hay gente que le pasan las mismas cosas que a ti da una sensibilidad de decir hostia no somos los únicos ¿No? Y eso siempre es un alivio Y yo creo que no es un espectáculo de autoayuda como decías pero sí que es cierto que la gente sale contenta sale feliz se lo pasa bien y la pareja sale reforzada de esto O sea, si vienes a verlo con pareja oye si vienes a verlo solo es probable que pilles cacho O sea que También Relación calidad Pero es que no Es el tío que está como tiene más hambre que Comentario más feo No, es una roma si seamos que todos crees una chica ¿Y os ha costado mucho adaptaros al personaje o en la vida real se parece mucho a vosotros? No Yo no Yo no No nos parecemos No Pero bueno eso es lo interesante Es lo interesante Poder hacer personajes que estén alejados de ti y trabajarlos para entender las causas que llevan a estos personajes a hacer ciertas cosas aunque no las compartas y aunque no las sientas como ellas Vale